mis amores hoy le vamos a hacer colocar el microchip a coqui así que acompáñenme lo primero que hicieron fue pesarlo luego revisaron que estuviera bien de salud pesa 2.7 no puedo creerlo que ternura me explicaban que era muy importante que coqui tuviera su microchip ya que este es internacional y me ayuda mucho por si en algún momento se me llega a perder con ese chip lo puedo encontrar más fácilmente y se lo aplican en el torso del cuerpito como si fuera una vacuna coqui estaba muy asustado pero ellos me ayudaron a sostenerlo pues se movía mucho y tenía mucho miedo que pesar de mi chiquito creo que sí le dolió que pesas de mi chiquito y